Un nuevo video de una pelea en la Academia Gulf Stream de Hallandel Beach tiene a los padres y maestros muy preocupados y han dicho que lo que está sucediendo en la escuela va más allá de las típicas peleas escolares y quieren que alguien rinda cuentas. El miércoles por la noche la asociación que representa a la directora dijo que ella no es la responsable de la seguridad en la escuela. La semana pasada se expuso un ataque vicioso a un estudiante que quedó inconsciente mientras sus compañeros de clase se reían y grababan en sus teléfonos. Lisa Maxwell, directora ejecutiva de la Asociación de Directores y Asistentes de Broward, dice que lo que el público realmente necesita saber es que están en una crisis. Maxwell no niega que pueda haber posibles fallas en las medidas de seguridad en Gulf Stream Academy, pero enfatiza que es el personal de seguridad del distrito el responsable. Y en otras noticias, un edificio de Tequesta fue evacuado luego de ser considerado inseguro para ser ocupado el miércoles. Un ingeniero de registro en un proyecto cerca de 200 Waterway envió una inquietud a la asociación de propietarios y programó una inspección en el lugar con ellos y el jefe de bomberos de la ciudad, el edificio Tequesta Cove, se consideró inseguro después de que las columnas mostraran un deterioro y agrietamiento significativo según la ciudad de Tequesta. Los residentes fueron evacuados y no podrán regresar hasta que se completen las reparaciones necesarias y un ingeniero estructural inspeccione la propiedad. Ahora hay una valla que rodea al edificio y está cerrado al público. De que esta Cove, construida en 1985, está ubicada en una vía fluvial, el lugar perfecto para una casa de vacaciones, pero ahora los residentes solo pueden acceder a su propiedad con los permisos adecuados. Las autoridades han dicho que no hay forma de saber cuánto tiempo llevarán las reparaciones. Y en entretenimiento se estrena la película de aventura y fantasía Fantastic Beasts, The Secrets of Dumbledore. El profesor Albus Dumbledore sabe que el poderoso y oscuro mago Gellert Grindelwald se está moviendo para tomar el control del mundo mágico. Y capaz de detenerlo solo, confía en el magizólogo Newt Scamander para que dirija un intrépido equipo de magos y brujas. Pronto se encuentran con una variedad de bestias antiguas y nuevas mientras chocan con la creciente legión de seguidores de Grindelwald. Este es el equipo que va a dar la más peligrosa de la edad de la edad de la edad de la edad. ¿Quién no le gustaría que tengas nuestras chanceses? ¡Oh! No uno puede saber todo, no incluso tú. Lo que estás haciendo es maldita. Con o sin ti, I'll burn down their world. Porque sabemos que siempre quieres más. Te entregamos toda la información donde tú estés. Vive la diferencia de estar bien informado en cualquier momento y lugar. Noticias cincuenta y siete. Colombia, Florida, Estados Unidos y el mundo. Puedes vernos por Canal 57 para el sur de la Florida y para el resto del mundo a través de nuestras plataformas digitales como Canal57.tv. También puedes escucharnos en el sur de la Florida por la primera 104.1 FM y 1190 AM de Regreso a Casa. Y desde la comodidad de tu teléfono, descarga la aplicación Canal 57 a tu Android y tu iPhone. Bóscanos también en Rocco y Fight TV como Canal 57. Cincuenta y siete internacional. La TV que va contigo.